Hola que tal amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Acuario muchísimas gracias también Acuario por seguir mi canal, suscríbete, comenta, comparte, da un like activa la campanita de notificaciones porque es muy importante esta lectura abarca todo lo que es luna, sol ascendente y Venus el día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat tengan mucho cuidado con las estafas, vale Acuario, yo no estoy pidiendo lo que es número personal ni estoy entregando lo que es número personal, tengan cuidado cariño muy bien, como has estado colágeno, cuéntame, chismoseame, dímelo todo ay me pica la nariz, no sé por qué, tengo una alergia dicen que estamos en primavera, pero aquí hace frío y está nublado muy bien cariño, vamos a ver que nos dicen, las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe Acuario muy bien Acuario, cariño, que ha pasado contigo, te has bañado en ruda, te has bañado en miel Richard, soy como la miel, ahora me persiguen las moscas, las cucarachas, todo el mundo ¿por qué te digo Acuario? porque yo he podido visualizar con la energía del cuenco tibetano tres copas, vale, tres copas doradas, pero justo en una de ellas hay una copa como que está siendo más guiado por la parte espiritual una copa que resalta cariño, vale, entonces que me dicen recuerda que las copas está representado lo que es en el tarot de los sentimientos cualquier tipo de sentimientos, amor de pareja, de los hijos, de los hermanos, etcétera, etcétera, de los amigos entonces yo lo que puedo ver aquí, que muchos de vosotros o ya estás lo que es en un triángulo amoroso o simplemente de repente me dice, Richard, me he metido en una página de aplicación, vale, en esta aplicación de aquí de parejas, y ahora estoy indeciso, indecisa, no sé si elegir por Géminis, por Virgo, por Capricornio mi querido Acuario, por Dios, Dios te da dientes y te lo comes todo cariño deja un poco para los hambrientos también entonces Acuario, siento que muchos de vosotros o van a empezar una nueva historia o ya están en una nueva historia han olvidado ese cucaracho han olvidado a una momia, vale, sí, a tu pasado a la momia esta, la has olvidado pero por ironía de la vida porque a veces la vida es tan misteriosa, cariño es como si justo ahora cuando tú eres feliz con tu colágeno cuando tú eres feliz con tu niñato, con tu niñata aparece la momia, cariño aparece la momia, sí Richard, ¿quién es la momia? tu ex, tu ex, aparece la momia el Kevin este, cariño, el feísimo es que es horroroso, horroroso pero bueno, tú lo quieres en gustos y colores no hay autores, vale es así, cariño le falta cuatro dientes, yo qué sé tiene halitosis de todo pero a ti te encanta ¿qué vamos a hacer? es así, te va lo tóxico a alguno de vosotros, vale entonces tú vas a estar en una historia todo va muy bien Richard, soy feliz me siento yo, qué sé como una quinceñera ahora despierta la mujer que en mí dormía y poco a poco se muere la niña para los chicos también recuerda que las energías no distingue entre hombre o mujer, vale tú eres un quinceñero ya está, un quinceñero entonces, cariño tú estabas así irradiando con tus coletas en plan niñata saltando de un pie, vale estabas así contento y contenta pero justo ahora cuando todo lo tienes bajo control aparece el sapo este aparece como para coger la chancla y darle ahí por Dios, ¿por qué apareces ahora? ¿por qué? menudo cucaracho este o cucaracha esto es lo que va a pasar, cariño vas a estar en un triángulo amoroso cuéntale que estoy muy bien que fueron muchos años de soledad pimpinela vas a estar en plan pimpinela, cariño muy bien vamos a continuar a ver ¿qué me dice? ay, la nariz me pica, cariño el tarot arcano a ver vamos a ver vamos a ver como puede ser inventa un poco también son cosas del amor, cariño amiga tengo el corazón herido el cucaracho que yo amo se me va lo estoy perdiendo muy bien vamos a ver la carta de la muerte nuevos inicios o renacimiento a ver la carta también del 6 de espadas o alguien se va o tú te vas y tenemos aquí la carta de la fuerza cariño yo veo que vienen personas a tu vida a buscar claridad o querer saber de ti ¿vale? o que simplemente me dice Richard me siento poderoso poderosa voy a encarar a esta persona voy a decirle hey tú feo fea ¿qué es lo que te pasa? ¿qué intenciones tienes conmigo? ¿a dónde va nuestra relación? yo no soy un plato de segunda mesa dile así cariño ¿tú qué crees que este lomo te lo vas a comer gratis? no yo quiero el anillo ¿y el anillo para cuándo? así ¿vale? porque estás buscando claridad o hay una persona que busca claridad que viene a tu vida ¿me sale? ¿ves? 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 ¿ves lo que te digo cariño? hay una persona o tú vas a buscar claridad porque estás en plan empoderado y empoderada o porque simplemente has absorbido tanto colágeno que ahora eres una niñata ¿vale? o un niñato pero busca claridad con los sentimientos con los sentimientos por eso te decía Acuario tres copas tres amores un destino ¿vale? es así dos mujeres un camino dos mujeres compartiendo el mismo hombre el mismo amor ya está entonces tres copas tres energías tres amores pero yo veo que tú te vas a inclinar por uno de ellos solo por uno espero que no te inclines por lo malo porque yo que sé Richard me da igual vale he sufrido mucho con esta persona pero Richard nadie lo hace la rueda como él nadie me hace la rueda entonces cariño espero que pienses bien y no vuelvas a caer otra vez porque si no la chancla va a ir para ti ¿vale? porque creo que ya te va lo tóxico te va lo tóxico porque mira me están diciendo no te dejes arrastrar por la pasión Richard es que yo soy una mujer caliente soy un hombre caliente no te dejes arrastrar piensa un poco medita un poco reflexiona un poco Acuario por Dios ya vas a comer carne pero relájate un poco piensa un poquillo cariño reflexiona un poquillo ¿vale? vamos a continuar ay espero que no te inclines por el sapo este de verdad Acuario porque tanto tiempo aconsejándote tanto tiempo diciéndote vive disfruta come ¿vale? come si tienes diente y viene la momia y te vas por los huesos es que de verdad Acuario yo no sé qué voy a hacer contigo sinceramente vamos a ver me sale también la carta del caballero de oros la carta del cuatro de pentáculos y la carta del siete de copas cariño 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 ¿vale? en vez de decirte yo ¿qué? chancla 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 cariño por favor toma una buena decisión ¿vale? no caigas otra vez Richard es la rueda Richard es la rueda me encanta el venadito tomando agua me encanta Richard hay Richard vale cariño ¿por qué te digo? porque esa historia nueva que tú tienes en tu vida o que va a llegar a tu vida también es fantástico también es fantástica simplemente que a lo mejor pues yo qué sé tienes el sentimiento de apego te va el dolor te va el dolor te va el dolor eres algo tóxico tóxica voy a hacer esto ¿vale? tendrías una oportunidad con lo nuevo cariño tendrías una oportunidad las cosas marcharían bien y si quieres familia hasta hijo tendrías porque miro esta cartita inclusive yo lo que puedo ver acuario Richard el que va a venir la momia si la momia al que lo quiero porque me encanta la arqueología te van los guacos te van los guacos ¿vale? Richard no como que mis amistades mi familia mis amigos como que no no les gustaba porque es que era muy soberbio muy altanero pero bueno Richard yo lo aguantaba Richard es la rueda Richard es la rueda yo lo aguantaba pero cariño yo veo que con la nueva historia con el nuevo amor tranquilamente le va a caer bien a todos hasta a mi hasta a mi me va a caer bien y encima es jovencito quizás porque nos hablan de un nuevo comienzo de un nuevo amor es cierto que esta persona también de repente yo que sé Richard es que lo conocí en una discoteca ¿vale? antes de antes de llegar a sus labios de él o de ella ya había besado como 50 uy de verdad acuario por Dios y quizás de repente esta persona pues está como al margen ¿vale? está como cuidándose como que no quiere abrirse al 100% pero está contigo te está conociendo acuario o te va a conocer ¿vale? o te va a conocer entonces nos dicen un poquito de paciencia cariño ¿cómo crees que esta persona se va a lanzar a ti si de repente antes que tú lo conocieras un minuto antes ya te estabas morriendo con dos personas o cuatro cinco seis Richard tú me has dicho que disfrutes yo he hecho caso pero tú has exagerado cariño muy bien tú disfruta cariño tú disfruta ¿vale? al fin y al cabo nadie somos santos ni santas esta persona si te quiere te va a entender muy bien vamos a continuar signos a ver vamos a ver signos para acuario acuario por Dios acuario vas a estar en dos romances cáncer me sale lo que es un escorpio libra otra vez libra leo uno más virgo siento un piscis no sé por qué ¿vale? tú toma lo que es tuyo y el resto déjalo muy bien vamos a continuar voy a voy a sacarte iniciales Richard iniciales por favor vamos a ver un poquito de agua a ver mi caramelo no quiero romper la conexión ¿vale? mi caramelo para mi garganta así voy a terminar con diabetes yo a ver vamos a ver iniciales a ver la letra R la letra U la letra M o W la letra B la letra T uy todo el abecedario te ha salido la letra D S K y I muy bien vamos a continuar cariño vamos a continuar ¿qué más nos quieren decir? voy a cambiar de mazo ¿vale? voy a cambiar de mazo a ver lo dejo aquí ahora con el tarot de la niu vamos a ver el tarot de la niu ¿qué nos quieren decir acuario? vamos a ver mi querido acuario vamos a ver dos mujeres un camino dos mujeres compartiendo el mismo hombre el mismo amor ya está la carta del emperador la carta perdón la carta del diez de espadas y tenemos aquí también la carta de la templanza yo lo que estoy viendo aquí cariño que muchos de vosotros la persona que viene a tu vida porque viene a alguien ¿vale? puede ser que un grupo de vosotros tienen una conexión o hay hijos o hay familia puede ser o que nos hablan del hilo de la vida nos hablan del hilo de la vida pero cariño ¿no será que este cucaracho o esta cucaracha se ha enterado de que tú estás en una nueva historia en un nuevo amor y estás celoso? ¿estás celosa? ¿no será esto cariño? porque yo noto que esta persona no da la cara vale que viene en plan guerrero en plan guerrera pero voltea la cara no te quiere mirar a los ojos cariño no te quiere mirar a los ojos y recuerda que el espejo del alma está en los ojos tú puedes saber si es una persona buena como yo o mala también tú puedes ver cariño en los ojos porque veo que no no sé no sé yo creo que este cucaracho viene simplemente porque es como los perros de hortelano ¿vale? no come ni deja de comer ¿sabes por qué viene este cucaracho? ¿quieres que te lo diga? Richard dímelo ya come ansias ¿sabes por qué cariño? y no es porque desee el mal de nadie simplemente que me río porque eso es lo que se merece cariño le han puesto los cuernos le han puesto los cuernos en estos momentos siente que su mundo se apaga quiere salir huyendo siente que su mundo es una oscuridad lo han puesto los cuernos cariño por eso que te busca ya veo ya la carta del rey de espada la carta de la muerte le han puesto los cuernos es así por eso que te recuerda por eso que te piensa por eso que quiere volver se siente rechazado se siente humillado humillada también por todo el mundo por eso que quiere volver cariño por eso que no te va a mirar a los ojos directamente porque tiene vergüenza tiene vergüenza porque le han puesto los cuernos no puede pasar por tu puerta porque tiene unos cuernos por Dios es así mira cariño lo que te digo aquí vamos a continuar ves 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 que fuerte quiere venir corriendo a ti mira esta mujer como viene corriendo quiere venir corriendo con los brazos abiertos como si no hubiera pasado nada aquí no ha pasado nada te ha dicho de todo yo que sé menos bonita pero viene como si no hubiera pasado nada es así te entró por aquí te salió por aquí tal cual cariño por eso te digo acuario por favor reflexiona un poco porque ya te veo acuario ya te veo otra vez con el tóxico este con la tóxica esta ya te veo acuario por Dios habiendo tantos niñatos tantas niñatas ahí para ti Dios el universo te da carne y tú no quieres comer prefieres la momia te van los huesos es así Richard es que me encantan los huesos ay por Dios acuario sincera que te va a caer los dientes guapa tanto masticar huesos vale muy bien oh guapo uy de verdad es que esta persona que viene viene como como inclusive montándote una historia viene a seducirte como diciendo me he dado cuenta de repente un día yo que sé te despiertas ahí así todo con las ojeras y maquillaje desgreñada desgreñado es así con la baba por aquí da igual vale y abres el móvil que cuando nosotros queremos ver el móvil un ojo abierto te ha pasado acuario estás así y hay un ojo que no puedes abrir y otro sí vale te quedas ahí y justo ves el mensaje de este cucaracho cariño o de la cucaracha Lupita aún te recuerdo o te envío un osito con un corazoncito ya a ti se te cae todo todo se te cae a ti Richard que se me cae ya sabes ya que se te cae todo se te cae cariño cuando tú vas a ver ese mensaje es porque porque esta persona pues mira lo ha pasado lo que le ha pasado lo han puesto los cuernos lo han bajado de su nube lo han bajado y busca a quien a la única persona que le va a responder automáticamente que eres tú y espero que no hagas esto porque si no la chancla últimamente me siento tentado a darle con la chancla a darle con la chancla a vosotros porque no me reaccionan de verdad acuario pero todavía no esto es para tu ex vale esto es para tu ex todavía no la chancla dice Richard déjame en paz yo estoy tranquilo muy bien vamos a continuar vamos a ver porque siento que se siente un poco desplazado desplazada vale cariño se siente un poco desplazado desplazada este bicho se siente desplazado que quiero que te diga Richard eres muy malo uy de verdad más malo es él y ella cuando te sacó los cuernos no yo muy bien vamos a continuar vamos a ver a ver que nos dicen los arcángeles yo ya sé que me critican algunos cariño yo veo los mensajes me cuesta responder pero yo veo y como yo siempre digo soy amado y odiado a la vez es así hay un grupo que me quiere prácticamente arrastrar por toda la avenida de mi calle y hay otro grupo que me da rosas es así cariño que voy a hacer nos dice el arcángel Zaquiel permanece en la escucha de las instrucciones de amor que proviene de tu fuero interno o a través de los otros y los otros soy yo vale los otros soy yo lo que te uy perdón mis arcángeles lo siento los otros soy yo si tú de repente en esta lectura te estoy diciendo no vuelvas con esa momia espero que no vuelvas cariño porque de repente te llevas un portazo en la cara vale o si no haz caso a tu intuición haz caso a tu intuición otra cosa que cuando estamos enamorados o enamoradas porque también me ha pasado vale nos volvemos como Shakira ciego sordo y mudo es así cariño no queremos ver la realidad ¿por qué? porque estamos hay una palabra que no puedo decirlo vale estamos como cepas estamos como cepas con esta persona muy bien vamos a continuar Richard hoy ha venido guerrero yo siempre vengo guerrero vamos a ver me divierto contigo cariño tengo que desconectar un poco de todo porque el día sábado perdí lo que es aún es como un familiar sí mi mejor amigo uno de mis mejores amigos y entonces pues esto me me marcó les soy sincero por eso que me he vestido otra vez de negro muy bien y es así cariño vale pero aquí estamos para darte toda la buena vibra es quizás de repente puede ser que haga un pequeño viaje ya les estaré avisando vale y si no continuamos aquí vamos a ver vamos a ver economía a ver nos dicen la carta del mago la carta de la rueda la carta del ermitaño y tenemos la carta de la justicia cariño yo veo que hay una propuesta en la economía o vas a firmar un documento o algo por el estilo algo que a lo mejor de repente me dice Richard he estado esperando por mucho tiempo y veo que viene esa firma de documento yo veo que inclusive o te cambias de trabajo o de repente empiezas a hacer un nuevo proyecto un nuevo negocio etcétera etcétera o vas a hacer un viaje cariño también porque tenemos la carta de la rueda y la carta del mago estas dos cartas hagas lo que hagas te va a ir bien en lo por seguro porque la carta del mago y la carta de la rueda nos hablan de tu fortuna firma de documentos traslados etcétera etcétera muy bien vamos a ver las características a ver a ver mi querido acuario vamos a ver vamos a ver las características para acuario por favor comenta suscríbete suscríbete especialmente comparte mira lo que es aunque sea yo que sea un un míralo el video completo aunque sea una vez cariño vale me dicen muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona con la cual actualmente está embarazada o de repente es padre también quizás me dice Richard vamos a ser padre me descuide puede ser vale veo que también te vas a estar reencontrando con una persona del pasado te guste o no vale acuario veo que esta persona que llega a tu vida es una persona que te trae un regalo o simplemente es el comienzo de tu evolución hay un encuentro puede ser que alguno de ellas o de ellas de ellas o de ellos son menores de 35 años de 35 para abajo pero también hay un grupo que es mayor de 40 vale mayor de 40 para aquellos que son menores de 35 años nos dicen con textura normal piel blanca tiene los ojos grandes cejas pobladas cabello castaño o cabello negro tiene el cuello un poco largo vale veo que es una persona que también físicamente está muy bien o cuida mucho lo que es su apariencia es una persona que tranquilamente puede ser de elemento agua o puede ser un cáncer también o quizá de repente tú esta persona lo estás tratando a través de las redes sociales puede ser que esta persona sea una enfermera sea un enfermero un octetriz una octetricia o una persona que se encarga algo relacionado con la vida con la vida también o puede ser una persona que se encargue también lo que es en la parte de la agricultura porque no la carta del 10 de oros quizá de repente con esta persona que te vas a encontrar para este grupo que es mayor de 40 años o mayor de 35 se van a encontrar lo que es en un parque en una escuela o puede ser de repente un sitio donde veo que hay muchos niños muchos niños a lo mejor de repente es una casa de acogida puede ser vale hombres se visten de una manera espor elegante camisa le gustan las camisas claras jeans o tejanos y le gusta utilizar zapatos clásicos si especialmente el marrón le encanta o marrón claro color ladrillo tiene un perro una mascota también puede ser que a lo mejor de repente tú seas amigo o el sobrino hay un vínculo una amistad aquí mujeres cabello corto más o menos hasta el cuello liso color negro o castaño una sonrisa muy agradable se viste con ropas muy sueltas vale es como rollo hippie vamos a poner me encanta porque es muy libre muy natural muchos de vosotros también de repente puede ser que has tenido algún tipo de problema lo que es en el trabajo sientes que no ha sido justo de repente que te apartaran de esa parte laboral pero sin embargo tranquilo tranquila porque algo nuevo te está esperando algunos de vosotros también están lidiando con personas que a lo mejor tienen rasgos asiáticos los ojitos chinitos como el mío vale cabello largo negro sea hombre o mujer puede ser que a lo mejor me dice Richard le he dado muchas oportunidades y no lo aprecia vale la carta de la reina de copas hay una persona con la cual tú siempre estás soñando siempre lo recuerdas en su mente puede haber una diferencia de edad o simplemente es una persona que espiritualmente está muy elevado o elevada espero que te haya gustado esta lectura cariño bendiciones de corazón te me cuidas acuario toma una decisión por favor razonable no te vayas con la momia y si no pues simplemente lo que te haga feliz vale cariño si tú eres feliz con la momia pues adelante disfrútalo aprovecha sácalo el jugo a ese hueso muy bien hasta la vista cariño acuario besotes te cuidas gracias gracias gracias